El campo de fútbol El campo de fútbol de Tenerife ha querido impulsar este proyecto de mano del ayuntamiento con la intención de una nueva instalación deportiva y no una instalación cualquiera. Tenemos un campo que reúne todos los requisitos para el deporte de fútbol, que está homologada por la FIFA y que significa un salto cualitativo aquí en el deporte en la huancha y yo creo que también en toda la comarca. Estas iniciativas van a continuar en el próximo año 22 para seguir dotando de mejores instalaciones deportivas y culturales a la isla de Tenerife. Sí, a través del Verde Plus se ha atendido la mano, en este caso al ayuntamiento de la huancha, que está muy implicado con el deporte en el ámbito municipal para sustituir el césped y han ido más allá. Han hecho una inversión también en lo que es vestuario, drenaje, riego, etc. Y ha quedado del campo de fútbol de Montefrío de un aspecto espectacular. Nos ha comentado también el alcalde que van a seguir invirtiendo en luminarias, en el resto de elementos que quieren sustituir para que esto sea un campo de fútbol de alto nivel. Ya tiene la certificación para partidos de fútbol de hasta tercera categoría y es un logro compartido que aplaudimos y que estamos muy contentos de haber podido apoyar e impulsar junto con el ayuntamiento de la huancha. Evidentemente, el estar hoy aquí en la huancha, un municipio referente en el norte, municipio activo, con una población que creo que supera los 5.000 habitantes y que goce de esta salud, con esta instalación que presentamos hoy, que sabemos que le va a dar un servicio a muchos niños, a muchos adolescentes, a muchas personas mayores, al deporte espectáculo, al ocio, que coincide con pruebas reconocibles en el mundo del motor como la subida a la huancha, todo lo que mueve el club baloncesto la huancha en el plus ultra y en la fábrica. No sé, podría estar hablando aquí el torneo de verano de baloncesto más famoso de la isla. Es decir, hablamos de un municipio referente que está queriendo crecer en deporte y que el Cabildo respaldará siempre todos estos proyectos que sean sostenibles, que tengan buenas metodologías, que tengan buenos recursos y que al final repercutan en el servicio de los ciudadanos. Así que encantados de inaugurar esta y muchas instalaciones más en la isla, con el plan que traemos el próximo año de las pistas multideportes, que iniciamos con mucha ilusión y mucho cariño del Cabildo y muchos proyectos más que hay que hacer por la buena gobernanza de la isla. Hombre, no puedo quedarme callado y agradecer de verdad el esfuerzo que ha hecho el Cabildo en estas instalaciones. Ya no solo en esto, en el resto de instalaciones deportivas en nuestro municipio que hay que reconocer el compromiso y el esfuerzo durante todos estos años. En particular con el CESPE, esos 100.000 euros nos han venido para poder ofrecer en este caso unas instalaciones fantásticas como este CESPE. Animar al Cabildo, al presidente, a la consejera de Deportes, al director insular a que sigan preocupándose por la huancha como lo han hecho hasta ahora. Muchas gracias y ahora a disfrutar de estas instalaciones. Hemos subido de escalón en lo que es la certificación de estas instalaciones y ahora tenemos FIFA Quality. La certificación nos permite jugar tercera división e incluso también competiciones nacionales e internacionales de sub-20 y eso pues le da un plus a estas instalaciones. Tenemos unas instalaciones de primer nivel y bueno, insisto, lo hemos hecho con la mayor ilusión y gracias, insisto, a la ayuda del Cabildo para que este proyecto sea una realidad en el municipio de La Huancha. Pues por supuesto, eso esperamos. Además, creemos que son unas instalaciones de primera, tanto el CESPE como las instalaciones físicas cumplen con la normativa y las condiciones para que esto sea un estadio de primera categoría y en todas las condiciones. Esperamos que sea así. También pensamos que el Club Deportivo Huancha y todo el mundo del deporte, sobre todo el fútbol en el norte de Tenerife y en general en la isla no merecen menos que unas instalaciones como las que les estamos ofreciendo y estamos muy orgullosos y encantados de poder ofrecer a partir de ahora estas instalaciones para el desarrollo del fútbol en nuestro municipio. Sí, después de tanto tiempo de no poder utilizarlo el Club Deportivo Huancha, pues da una alegría que los niños y no tan niños podamos ya disfrutar de él y ver estas instalaciones que han quedado tan perfectas. Exactamente. La verdad que tener un campo de estas características es un lujo para el pueblo de La Huancha. Para beneficio tanto de los niños del municipio, de los jóvenes e incluso de la gente de fuera que también se viene a beneficiar aquí. Se puede venir a beneficiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!